Anuncio Robis, Gaudium Magni, Abelus Papa Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. On March 13, 2013, the world was introduced to Pope Francis. He is the first pope from the Americas, the first Jesuit, and the first to take the name Francis. Within days, he captured hearts and minds through his gestures of humility and care for the common man. This is the story of Jorge Mario Bergoglio, a man who has never swerved from the path he chose, serving Christ through the poor and the outcast. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática, podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio, un gran Jesuita, un hombre de una excelente formación y, sobre todo, es un hombre de acción. Si leemos los escritos del Papa Francisco, vamos a ver siempre esa preocupación de ir a las fronteras de la pobreza, de la exclusión, de los que están más alejados de Dios. Él siempre fue una persona que tuvo mucho coraje y mucha valentía para plantearse frente a los poderosos y decir lo que pensaba. La voz de los que no tenían voz era el Cardenal Bergoglio. Un hombre, una especie de santo del desierto y un gran gestor brillante, una mezcla que normalmente no es tan común que se dé las dos cosas. Digamos que tiene tanta importancia para el Papa, el más humilde de las personas como las autoridades más significativas. Y vi, bueno, aquí hay un hombre distinto. Un hombre con quien podemos empezar a caminar una senda de acercamiento profundo de diálogo interreligioso. Este testimonio de la vida es un gran ejemplo para todos nosotros. Y creo que el hecho de que tenía la inspiración de elegir el nombre Francis, pensando en el nombre de San Francisco de Assisi, es un llamado para todos nosotros a ver la importancia de hacer una diferencia en el mundo. Pope Francis' life has been exemplary in precisely the type of personal witness that the new evangelization calls for. He becomes a model for millions of Catholics around the world today.